Top 5 personas a las que le hacían bowling en la escuela Yo, yo literal, güey Yo, güey A mí me buleaban bien cerdo en la escuela, chat A mí me buleaban bien cerdo en la escuela Pero ya les he contado, güey Es que en mis tiempos, güey En mis tiempos yo era... Yo era... Antes... Antes, jugar videojuegos Era ser un pendejo, chat Hoy en día, qué chido, la neta Está bien normalizado jugar videojuegos, güey Siento que hoy en día es como que súper normal Como que alguien diga Eh, qué pedo, un Warzone Así de que con tus compas Y de que al rato... Al rato, no sé Un Apex, algo así, ¿no? Siento que ya es súper normal O de que las morras juegan Roblox y así, güey Y es como que súper común Y que jugar jueguitos Hoy en día, jugar videojuegos Es como súper normal Y de hecho, es más raro que no juegues algún juego así casual, ¿no? Pero en sus tiempos, güey Eh, los que jugábamos videojuegos Éramos llamados Niños Rata Perdón Eh, así que pues A mí me buleaban mucho por eso, güey A mí me buleaban mucho por eso, güey Lamentablemente, este tipo de actitudes Pueden llevar a las personas a que se regresen al lobby Creo que a nadie le gustaría que sus hijos O sus hermanos pasen por situaciones como esas Aunque a veces sí habían apodos cagados Como mi compa El Cebollas ¿Por qué le decían El Cebollas? Pero bueno, les traigo el top 5 personas que sufrían de boliche En la escuela Así que empecé A mí una vez me tiraron la mochila al lodo Dios Pero tú todavía estás chiquita No mames Si ibas en escuela pública Es top 5 personas a las que decían bowling Misael Lo más seguro es que la gran mayoría Eran morenazos de fuego como Tenoch Huerta Pero siempre había un morro significativamente más moreno que los demás Mmm... Creo que no, eh En mi... En mi... En mi escuela Siento que no había así de que racismo Aunque la verdad era una escuela para white chickens Mi escuela Pero sí había, quiero recordar Así como gente más oscura Y creo que de hecho teníamos un compañero que sí era full negro, güey Lo cual no es muy común aquí en... Al menos en Guadalajara No sé si en todo México Pero en Guadalajara no es muy común ver a gente de raza negra Eh... En general La verdad no Sí hay gente morena y muy morena Pero gente de raza negra es muy, muy poco común Este... Pero creo que nunca hubo así como esa distinción La neta Creo que el... Había más clasismo Racismo siento yo que no Y era contra el que se iban Le ponían apodos relacionados a su color Y en algún momento lo hicieron sentir muy inseguro De hecho es muy probable que se siga sintiendo mal por eso Y está mal Pero bueno, lo morenazo no se quita True El tipo bajito Oh, sí, eso sí, güey Eso siento que sí pasa en todos lados sin excepción, güey No eres mujer de corta estatura No hay mucho problema De hecho, para muchos hombres Es atractivo una mujer de baja estatura True True A mí me gusta que sean más chaparritos Pero en el caso de los hombres Son muy crueles Suelen poner al morro chaparro hasta abajo de la cadena alimenticia Oh, sí, güey Lo pisan y le dicen que es un pitufo o una mierda así Oh, sí, güey El hijo del mao, gracias Eso está muy mal, chavales Sí, güey, qué feo El que tiene granos Uy, esa está horrible, güey No mames Por lo menos a mí No tenía tanta... Tanta bulliabilidad, güey O sea, si era como un niño bien pendejo Pero nomás era como, pues, el niño rata El que jugaba videojuegos Pero por lo menos no era... No era de que... Nunca he sido como extremadamente bajito, güey Sí me acuerdo que en mi salón Pues yo era de los más bajitos Pero no era el más bajito, ¿sabes? Y... Y tampoco soy bajito hoy en día, ¿no? Simplemente no soy alto tampoco Pero no era bajito a nivel buleable A eso me refiero Y tampoco tenía como que... Un verguero de granos Pero me acuerdo que a la gente que sí tenía Sí se la papeaban bien puercote, güey Pero bien puercote, güey No, al chile, güey A mí me gustan altotas Sí Guau, a mí al revés, güey Está muy bonita esa mujer ¿De quién hablas, mi amorcito? A mí nunca me dijeron nada de ser un perro chaneque Y sí estás bien chiquito Es normal que en tu desarrollo te salgan granitos en la cara Algunos más... Me acuerdo cuando me arrancaron mis dibujos y se los repartieron No mames ¡Ah! Qué ojetes, Crisillo Algunos menos dependiendo de su genética Qué asco, güey Fíjate que a mí nunca me hicieron eso Sí había gente que se burlaba de que yo dibujaba y así Pero la mayoría le gustaban los dibujos, güey Y creo que ya le he contado Pero yo vendía dibujos a veces, güey Sí, ya le he contado, güey Yo vendía dibujos de Club Penguin Porque en esa época estaban... Estaban de moda Y la gente me traía fotos de sus pingüinos Y yo se los dibujaba Pero de por sí Esto puede hacer sentir muy inseguros a algunos Entonces cuando les ponen apodos Los pueden hacer sentir mucho peor No... Traten con... ¡No mames! ¿Qué es eso? Asco a los morros con granos No sean culeros banda Sí, no mames El mensito Sí Ah, el mensito Siempre hay un morro medio mensito Que no se sabe defender Le hacen cosas Le roban su dinero Lo golpean y... Ah, chal Eso está ojete Y él nunca dice nada Me dibujas uno Solo sufre en silencio Y me parece una de las peores formas de sufrir Por eso ahora el Crisillo dibuja... A viejas siendo penetradas por Satanás, chal Por eso ahora el Crisillo dibuja viejas siendo penetradas así bien duro Te aprovechan de su debilidad Y generalmente son buenas personas que no se merecen todo lo que le hacen Si alguna vez alguien se pasa de verga con uno No seas culo y defiéndelo No, tampoco tengo tantos huevos El gordito Yo vendía dibujos hentai Nah, estás mamando La gordita Por alguna razón Los gorditos siempre se llaman Toño ¡Ja, ja! Toño XD Coño Pero bueno, de igual forma El sobrepeso no es motivo para hacer sentir mal a alguien ¿Qué clase de imbécil tienes que ser para disfrutar de herir los sentimientos de otras personas? Los gorditos siempre se llevan los apodos más cliché Ey, el epic El epic Y a veces también los más creativos Pero no hay excusa Mi compa... El epic tinaco Por favor no molesten a los toñitos El epic tinaco Y bueno banda Hasta aquí el top del día Güey, hay que decirle toño a... A epic, güey No mames Estaría bien vergas, güey Si te ha gustado Por favor métete un dedo en la colita Después dejas tu like Yo fui tu amigo El golpea fundas Y estaré de vuelta muy pronto Te quiero mucho Se lava del fundi ¿God? Buen video, güey Buen video Estuvo ok Estuvo ok Gracias.